Entretenimiento Critican a la cantante Fergie por su interpretación del himno de Estados Unidos al ser considerado la peor de la historia. La artista se vio obligada a pedir disculpas por su polémica actuación antes del All-Star de la NBA, aunque defiende que hizo su mejor esfuerzo. Local, arranca cuarta etapa de entrevistas para Fiscalías del Estado. En la mañana de este martes arrancó la cuarta etapa de entrevistas para ocupar el puesto de Fiscal General. Dicha jornada comenzó en punto de las 9 de la mañana con la entrevista a Carlos Morquecho Flores. Emprendedores Presentan Nexo, nueva aplicación para servicio de taxi seguro. La aplicación Nexo comenzará a funcionar en México a finales de marzo, con la que se proporcionará servicio de taxi a través de 650 mil vehículos en el país, con mayores criterios de seguridad e incluso el cliente podrá elegir al conductor. Deporte La maldición de Leo Messi se rompió en Santu Bridge y con un gol del argentino, el Barcelona igualó uno a uno frente al Chelsea la ida del partido correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la Liga Campeones de Europa. Política Acusan a candidato del PAN Ricardo Anaya de lavado de dinero. El abogado Adrián Zaman Magrégora acusó al candidato presidencial por la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto N. y Daniel N. involucrados en estos hechos han sido hostigados. Life and Style El 60% de las lenguas indígenas que se hablan en México se encuentran en peligro de extinción. El país se caracteriza por tener 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes, de las cuales 64 están en franco riesgo de desaparecer debido a que no se les valora y no se les da un uso en las épocas actuales. Esfera Nuncio en México sufre aparatoso accidente y salva su vida de milagro. El nuncio apostólico en México, Franco Copla, sufrió un aparatoso accidente a las afueras de Roma en el cual salvó su vida de milagro, aunque el impacto le provocó fracturas en un pie y en varias costillas.